Me gusta pensar que intento honrar como presidente y como ciudadano la tenacidad de tantos santandereanos, por ejemplo, de Antonia Santos, y que el ejemplo que ella nos dejó no murió en el socorro, sino que sigue vivo en personas como usted, Mario. Cuando repensamos la niñez y la juventud de Mario Hernández entendemos realmente el significado de una palabra que cada vez se utiliza más, resiliencia. El manto de la violencia nos ha cobijado a prácticamente todos los colombianos y, como lo acaba de mencionar, Mario no fue la excepción. Acabamos de oírlo. Desplazado por la violencia, junto con sus hermanos y con sus padres, salió de Capitanejo en 1948. Pilar y yo no habíamos nacido. Rumbo a Bogotá, en un camión lleno de colchones viejos. Los días en la capital, aquí en Bogotá, fueron difíciles, más aún cuando murió su padre. Y a los 14 años ya trabajaba como mensajero, mientras le ayudaba a su mamá a vender los tamales. Y en el año 1978, después de enamorarse del oficio por el que hoy he reconocido, Mario Hernández compró parte de la fábrica marroquinería y empezó a crecer. De eso ya hace 40 años y desde entonces se ha ido forjando el modelo de negocio de lo que hoy es la marca número uno del país en artículos de lujo en cuero. Es un modelo de negocio exitoso que ha logrado cruzar fronteras y que nació con aciertos y también con tropiezos, como sucede en la vida en general y como lo reconoce casi todo empresario. Y aquí permítame hacer un paréntesis o mejor un paralelismo. Cuando tomé la decisión de iniciar las negociaciones con la guerrilla, sabía que iba a encontrar una resistencia muy dura. Me lo advirtieron. Siempre es más fácil hacer la guerra que hacer la paz y más popular, por supuesto. Y hubo algunos que inclusive quisieron que no me embarcara en esa aventura. Los retos a lo largo de los casi seis años de negociaciones fueron muchos, muchísimos. Pero hoy con la claridad que da evaluar las cosas en perspectiva. No tengo dudas de que salimos fortalecidos y aprendimos lecciones valiosas. Esta misma mañana en el Teatro Colón dimos a conocer algo que llamamos la Biblioteca del Proceso de Paz con las FARC, donde están todos los documentos, todos los documentos que se elaboraron desde el primer día, para que todos los colombianos y el mundo entero estudien exactamente qué se hizo, paso por paso, punto por punto, negociación por negociación, cómo llegamos del punto A al punto B y cómo se van disipando una cantidad de mitos que se fueron creando. Pero seguimos siempre inspirados por hacer lo correcto, como ha sido Mario a través de su vida. En la política, como en la vida misma, no se definen las caídas, sino cómo nos levantamos. Y en el caso de Mario, este es un ejemplo. La incursión en Nueva York, con su marca en 1992, no fue la más afortunada. Pero esa experiencia, lejos de desanimarlo, lo asimiló como una enseñanza clave para el resto de su vida. De ese tropiezo, nació el proceso de reinventarse con un nuevo nombre, el suyo propio, y de convertirse en lo que es hoy, un símbolo de la innovación, de la creatividad colombiana. Y esa Colombia, la que usted siempre ha defendido tanto, Mario, no la de la sangre, sino la de la risa, la del optimismo. Ahora nos decía, qué bueno que nos sintiéramos más optimistas, con más esperanzas. La que se levanta cada vez que se cae, es la inspiración para los productos que encontramos en las 60 tiendas de Mario Hernández en Colombia, Panamá, Aruba y Venezuela. ¿Quién no conoce, por ejemplo, esa hermosísima colección de las mariposas? En Mario es admirable cómo la originalidad y la calidad van de la mano de lo que Pilar llama la elegancia y la exclusividad. Y llegados a este punto, debo confesarles que estoy seguro que mi señora podría hablar con más propiedad que yo de este tema, y además sé que le puso mucho empeño y le agradezco muchísimo la idea del Bolso Colombia para los soldados que fueron heridos en combate. Eso fue un gesto muy lindo y que, en cierta forma, define a Mario Hernández como ser humano. Mario Hernández se ha convertido en un referente para todos los entusiastas de la moda, gracias a un trabajo serio y comprometido. Un trabajo que muestra, además, algo importante en la vida, pasión y entrega. La moda es ropa y accesorios, pero la moda detrás de todo eso es investigación, es innovación, es emprendimiento, es estilo de vida. Y alrededor de la moda se mueve todo un mundo, un mundo maravilloso, un mundo que genera empleo, un mundo que establece relaciones, un mundo que abre mercados. Ayer nos hizo mucha falta, ayer y antes de ayer, en la última reunión que tuvimos de la Alianza del Pacífico, donde Mario también ha tenido un papel muy importante abriendo mercados, sugiriendo formas de integrar nuestros países, y ese ha sido también un aporte muy importante. Mario Hernández cuenta con cerca de mil quinientos empleados indirectos alrededor del mundo, proveedores, distribuidores, vendedores, fabricantes. Y un dato que me parece que transmite un mensaje importante. El 90%, 90% de los empleados de la planta, la que está en Bogotá, son mujeres. Y es probable que los obstáculos a los que se vio enfrentado Mario durante su vida, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, le hayan hecho interiorizar de una forma muy particular lo que decía un gran escritor americano, Ralph Waldo Emerson, cuando reflexionaba acerca de todo eso que nosotros buscamos todo el día, el éxito o la felicidad. Para este escritor, el éxito se definía esencialmente por la cantidad de personas que fueron un poquito más felices por nuestro paso por el mundo. Y no me equivoco si digo que Julián Borges, este maravilloso pianista que tuvimos la oportunidad de escuchar, hace un rato se siente identificado con esta definición. Porque gracias, como lo acabamos de escuchar al respaldo de Mario, este joven ha podido seguir sus sueños, y no me sorprendería si lo viéramos muy pronto dando conciertos en los lugares más famosos del mundo. Lo que nos ha tomado, bajo esa frase, se enmarca esta celebración del esfuerzo y de la moda. Y bajo esa frase podría enmarcarse también nuestra historia como país. Lo que nos ha tomado para llegar a esta noche se recoge en el lanzamiento del bolso Misache y se difunde en la alegría que he sentido desde que llegué a este teatro, porque veo que aquí hay como esa alegría que es contagiosa que siempre ha tenido Mario Hernández. Lo que nos ha tomado para llegar al inicio de la construcción de la paz ha sido el resumen de lo que somos como país. Somos efusivos, somos perseverantes, preferimos el amor a la guerra, la intensidad, nos gusta la fe. Y ojalá que vengan 40 años más y así llenarnos de más motivos para celebrar lo mejor de nuestra tierra. Mario, como presidente de los colombianos, pero también como un colombiano más, como un amigo suyo, y me honro muchísimo de considerarme su amigo, a usted, a toda su familia, a todos sus empleados. Muchas gracias. 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 Gracias.